Intoxicado Intoxicado otra vez No sabes dónde estás Todos parecen verte Con cara de provocar Vas a ver que Quebradura es más No lo busques Que ya no es acá Él no quiere ver Que ya no sirve nada Chocando a todo el mundo Él intenta escapar Cuarenta por ciento En mi sangre vas a inyectar Perdido en la multitud Ya no hay nada de rock Solo queda bailar Pero no sos eso Vas a verte Quebrado una vez más No lo busques Que ya no es acá Él no quiere ver Que ya no sirve nada Chocando a todo el mundo Él intenta escapar Cuarenta por ciento Y mi sangre vas a inyectar 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 Él no quiere ver, que ya no sirve nada Chocando a todo el mundo, él intenta escapar Él no quiere ver, que ya no sirve nada Chocando a todo el mundo, él intenta escapar Cuarenta por ciento, en mi sangre, Mister Muchas gracias Chocando a todo el mundo, él intenta escapar Sin mirar, vas a andar Voy buscándote Voy a encontrar Un espacio No hay tiempo que esperar 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 Las luces se acalan No vives atrás No hay tiempo que esperar No hay tiempo que esperar Cuando una mirada Cuando una mirada Se pierde por sí sola Vamos ya A empezar A empezar Que se acaba El momento El momento De ganar No hay tiempo que esperar 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 Las luces se apagan, no vides atrás No hay tiempo que esperar No hay tiempo que esperar No hay tiempo que esperar Muchas gracias La siguiente canción se llama Ruta de la Soledad Ya la pueden escuchar en YouTube, es una versión en vivo Y bueno, vamos con esa Se hace tarde por acá No quiero despedirte y en la ruta se avecina un tramo de soledad Y por qué no salimos y nos vamos a otro lado Seguro que este viaje no nos deja olvidar Se hace de noche y la cama está fría El cenicero ya no tiene más lugar Se hace de noche y la cama está fría El cenicero ya no tiene más lugar 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 Se hace tarde en la ciudad Y por las dudas te busco Aunque sé que ya no estás acá Aunque sé que ya no estás acá Yo grito en mis sueños Aunque nadie me escucha Yo grito tu nombre Aunque sea una vez más Se hace de noche y la cama está fría El cenicero ya no tiene más lugar Se hace de noche y la cama está fría El cenicero ya no tiene más lugar Ya no tiene más lugar Ya no tiene más lugar No me dejes más No me dejes más No me dejes más No me dejes que me pierdo en el olvido No me dejes más No me dejes que me pierdo en el olvido No me dejes más No me dejes que me pierdo en el olvido Ya no encuentro más razones, ya no entiendo a dónde vas Solo espero que te animes a decirme la verdad Y ya no puedo esperarte, solo intento avanzar Sigo viaje en esta ruta, la ruta de soledad Y cantar no me importa nada más Ya no importa una mierda lo que digan los demás Y no me dejes más, no me dejes más No me dejes que me pierdo en el olvido No me dejes más, no me dejes más No me dejes que me pierdo en el olvido Muchísimas gracias Bueno, estamos muy contentos, muy felices de estar acá Queremos agradecer a la comisión de vecinos Por hacer semejante evento Por tenernos en cuenta, por dejar compartir nuestro arte Venimos re manijas porque Como ya explicaron, esto se postergó un poquito Y teníamos muchas ganas Y aquí estamos, compartiendo con todos ustedes Así que nada, nosotros somos Simbo Sal Y transformamos nuestra realidad en canciones Muchas gracias Solo pienso en mis promesas Y por qué no cumplirlas hoy Me sumerjo en tu prudencia y hoy Voy a hablar sin saber quién soy Voy a dar mi primer sermón Disfruta de tu locura De tus ojos que brillan hoy De ese baile que no bailaste ayer Cuanto más vas a reprimir Cuanto más no vas a vivir ¡Sí! Pererino de la noche Hoy salgamos a caminar Simplemente yo te pido que Hoy cumplamos el sueño Que ya estamos viviendo Disfruta de tu locura De tus ojos que brillan hoy De ese baile que no bailaste ayer Cuanto más vas a reprimir Cuanto más no vas a vivir Buscamos ser perfectos en un mundo que nos muestra que Con solo un respiro el tiempo puede desaparecer Pero todo va a estar bien Buscamos ser perfectos en un mundo que nos muestra que Con solo un respiro el tiempo puede desaparecer Pero todo va a estar bien Disfruta de tu locura Disfruta de tus ojos que brillan hoy De ese baile que no bailaste ayer Cuanto más vas a reprimir Cuanto más no vas a vivir Buscamos ser perfectos en un mundo que nos muestra que Con solo un respiro el tiempo puede desaparecer Pero todo va a estar bien Buscamos ser perfectos en un mundo que nos muestra que Con solo un respiro el tiempo puede desaparecer Pero todo va a estar bien Y todo va a estar bien Y todo va a estar bien Muchas gracias Gracias Que lindo Que linda tarde Vamos Un segundo Ahí ya se le va Vamos Un segundo Ahí ya se le va Los sentidos se apagaron Y la noche se hace cargo del camino que voy a tomar El futuro es incierto El veneno de mi cuerpo ya se quiere escapar Hoy la noche se hace larga Y la presencia de mi sombra ya me quiere dominar Aunque cueste no me va a ganar Ya no puedo volver a encontrar La salida de esta realidad Estoy perdido y no sé dónde estás Solo quiero volver a mi hogar Los sentidos se apagaron Y la noche se hace cargo del camino que voy a tomar El futuro es incierto El veneno de mi cuerpo ya se quiere escapar Hoy la noche se hace larga Y la presencia de mi sombra ya me quiere dominar Aunque cueste no me va a ganar Ya no puedo volver a encontrar La salida de esta realidad Estoy perdido y no sé dónde estás Solo quiero volver a morar Solo quiero volver a morar Atraparo en tu mismo lugar ¡Sí! 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 Ya no escucho más mi sombra Ya no esquivo más mi ser Pero puede que trompiece otra vez Si me ves que ando liviano No te asustes esta vez Es mi alma que se eleva otra vez ¡Sí! Ya las luces se encendieron Es momento de empezar Es momento de empezar El telón se abre Y ya no hay vuelta atrás Prendemos fuego La triste realidad Vibramos alto sin pensar Que todo va a cambiar Recién empieza Pero esto va a estallar Ya no escucho más mi sombra Ya no escucho más mi sombra Ya no esquivo más mi ser Pero puede que trompiece otra vez Si me ves que ando liviano No te asustes esta vez En mi alma que se eleva otra vez ¡Sí! 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 Muchísimas gracias. Gracias. Y acá tenemos una remerita que Marillion Robbins nos hizo a cortesía. Para los que estén más cerca yo la voy a rebolear. Está buenísima. ¡Ah! ¡Opa! Mirá que rápido hay alguno ahí. Ahí está. Mirá, mirá. Acá hay alguien. Acá hay alguien. ¿Vamos? Acá hay chicos. ¿Aquién quiere una remerita? No se peleen. Che. ¿Vamos? Vamos a ver como una... como si fuese una piñata. Después, no, que están acá. ¿Vamos? Ya veo que la tiro y cae ahí. ¡Fuera! 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 ¿Se puede bajar a los técnicos? Me pregunto acá o para descansarla. ¿O no? ¿Sí? Sí. ¡Hasta acá! ¡Fuera! 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 Permiso. Ah, ¿me ven por acá? ¡Ah! ¡Mira qué bien! ¡Lo que se animan son los chicos! ¡Hay mucha dos gradas acá que... ¡Está buena la Remera! ¡Arelta! ¡Pablín! ¡Pablín! ¡Arrancamos! ¡Ah! a ver, ¿qué dice? ¿La cámara se ve ahí? Luján Rules Está piola Bueno, vamos un poquito más lejos así Y despacito, che A la una A la dos Y a la ¡Esa! Bueno, un fuerte aplauso para que se ganó la remera Es un bozal Gracias Marillion Ro Por la cortesía Y seguimos No derribes aquel puente Que una vez te hizo cruzar No me pidas que te esperes Y esta vez voy a buscar Una nueva melodía Esta vez en soledad La distancia no me asusta Lo que duele es la verdad Y ya no puedo ser tus alas No me puedo sostener Esperando la caída una vez más ¿Y a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Si no sabes lo que querés ¿A dónde vamos? Si nos vamos a perder ¿A dónde vamos? Me choqué con la pared Esquimales se perdieron ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? No derribes aquel puente Que una vez te hizo cruzar No me pidas que te esperes Y esta vez voy a buscar Y esta vez voy a buscar Una nueva melodía ¿Y a dónde vamos? ¿Y a dónde vamos? Si no sabes lo que querés ¿A dónde vamos? Si nos vamos a perder ¿A dónde vamos? Me choqué con la pared Esquimales se perdieron otra vez A ver, Bonza ¡Gracias! Ya no puedo ser tus alas No me puedo sostener Esperando la caída Una vez más ¿Y a dónde vamos? Si no sabes lo que querés ¿A dónde vamos? Si nos vamos a perder ¿A dónde vamos? Me choqué con la pared Esquimales se perdieron otra vez ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Bueno, dame un toque Bueno, si les gusta lo que estamos haciendo Sería un gran apoyo En esta ruta de la soledad Que hoy no es tan soledad Y estamos muy bien acompañados Y estamos muy bien acompañados Si quieren chusmar las redes Si quieren chusmar las redes Sin vozal Ok Ahí subimos Dentro de poco vamos a sacar un disco Así que nos ayudarían un montón La próxima canción Es un homenaje a Charlie Como él dijo La música ya está hecha Y nosotros solo somos canales Bueno, este canal se llama Sin vozal Para ustedes La fiebre de un sábado azul Y un domingo sin tristezas Esquivas a tu corazón Y destrozaste tu cabeza Y en tu voz Solo un parió Dios Y el reloj En tu puño marcó Las tres El sueño de un sol y de un mar Y una vida peligrosa Cambiándolo amargo por miel Y la grisida por rosas Te hace bien Tanto como hace mal Te hace odiar Tanto como querer Y más Cambiaste de tiempo Y de amor Y de música Y de ideas Cambiaste de sexo Y de Dios Y de color Y de fronteras Pero el ser Nada más cambiarás Y un sensual Abandono vendrá El que Y llevas el caño A tu cien Apretando bien Las muelas Y cierra los ojos Y ves Todo el mar en primavera 0 Bang, bang, bang 0 Hojas muertas que caen 0 Siempre igual Los que no pueden más 0 0 ¡Dale uso! La Fiebre De Un Sh madazu La Fiebre De Un Shごの observance La Fiebre De Un Sh a daráááááááááááááááááááááááááaááááááááááááá... Y llevas el caño a tu chien Apretando bien las muelas Tengo el motor y no puedo parar La adrenalina de mi cuerpo es mi verdad Me falta el aire pero no voy a parar Seguí tirando, soy el búfalo, la voy a esquivar Me pongo el traje de Mr. High Queda mi alma desnuda una vez más Si te da miedo fúmatela Es mi hogar, es mi alma, es mi verdad Para ver, para ser, para volver a nacer Para ver, para ser, para volver a nacer Prendo el motor y no puedo parar La adrenalina de mi cuerpo es mi verdad Te canto rock, rock, rock y te puedo bailar Seguí tirando, soy el búfalo, te voy a noquear Me pongo el traje de Mr. High Queda mi alma desnuda una vez más Si te da miedo fúmatela Es mi hogar, es mi alma, es mi verdad Oh, para ver, para ser, para volver a nacer Oh, para ver, para ser, para volver a nacer Bueno, estamos despidiendo Felices de esta tarde, muchas gracias Voy a pedir un fuerte aplauso para Agustín Zupa en el bajo Por favor, que nos despedimos Tommy López Chate en la guitarra Pablo Sago, quien les habla El Doc, con Zavolfe, en la viola A ver Fuerte aplauso, por favor En la batería ¡Juanos a balsa! ¡A ver! Nosotros somos Simbozai Muchas gracias, hasta pronto Me pongo el traje de Mr. High Queda mi alma desnuda una vez más Si te da miedo fúmatela Es mi hogar, es mi alma, es mi verdad Oh, para ver, para ser, para volver a nacer Oh, para ver, para ser, para volver a nacer Oh, oh, oh Fuerte, fuerte ese aplauso ¡Simbosal!